Música Manita, contanos cómo llegaste a One Shot, cómo fue la génesis y cómo te encontraste con Sergio, la historia Bueno, es una historia rara, él buscaba una mujer trans para su película y le comentó a una amiga mía, una amiga de él en realidad, que es sobrina mía, que vive allá en Victoria, donde vive él le dijo, che, estoy buscando a una mujer trans, mi tía, le dice, googleala y bueno, me googleó y nada, me llamó uno de sus asistentes para preguntarme si me interesaba me contó más o menos la historia, yo le dije que yo no era actriz, que yo nunca había actuado eso lo hablé con Sergio cuando tuvimos ya nuestra reunión y me dijo, sos vos, decime que sí y yo dije que sí ¿Cuánto le cambiaste de la historia cuando llegaste a la filmación? ¿Cuánto influí? Exactamente, por eso creo que tenían algo ya pensado y llegaste y... y la historia fue cambiando mucho, pero no sé si... en parte la puedo haber cambiado yo pero me parece que en parte había algo que iba fluyendo durante la filmación y de hecho el cambio definitivo se lo hace Sergio, ya con siete cortes hechos él en un momento da vuelta a la película como una media y es la que queda y es la que me mandó y me encantó es la más real, la más cruda, pero es la película Vos llegaste diciendo, yo no sé actuar cuando te dijeron, bueno, Esther Gori, Belén Blanco, ¿qué dijiste? Yo me fui enterando de quienes venían de hecho cuando empezamos el rodaje yo todavía no sabía quién más iba a venir conocía al actor de allá de Victoria, Hugo Labarba con él sí nos habíamos reunido y a Chang, Jun Cheng, que con él habíamos hecho ensayos acá en Buenos Aires y con Eugenia Schilling también pero así de los nombres más conocidos no tenía ni idea ¿Y llegaron? Llegaron y bueno, fue seguir fluyendo con ellas había mucha, mucha fluidez en todo lo que transcurría allá pese al dolor que tenían muchas escenas, pero todo fluía así ¿Es necesario contar la historia de One Shot en estos momentos los que estamos viviendo en la Argentina, tanto la mujer trans, la mujer en general? siempre es buen momento para contar historias sinceras historias verdaderas, o sea, donde el director, los actores, todo el equipo están trabajando con mucha sinceridad eso siempre algo modifica aparte, bueno, está esta historia que en estos momentos donde se está luchando por por la diversidad, por la legalización por más derechos, ¿no? sí, claro que viene bien bueno, felicitaciones y a partir de One Shot, no sé esperemos poder verte en alguna otra producción bueno, no sé bueno, felicitaciones muchas gracias